¿Y a dónde han ido a parar esos más de 1.200 voladores que han entrado en un barco hoy a las 3 de la tarde aquí a la Tunara? Pues a este patio de vecinos que podríamos llamar porque entre estas casas se forma esta familia donde tratan desde el principio esos peces cuando llegan aquí. Antonio, el principio del proceso que estamos viendo es este. Estamos sentados en un escalón con una puerta aquí delante. ¿Y qué está haciendo él? Ahora mismo está haciendo, descamando y desbarrigando. ¿Y los metéis en agua cuando llegan? Los metemos en agua cuando llegan, claro, para que las cámaras no se pongan duras. Además cuando llegan vienen ya sin cabezas o se hacen en el barco. Esto viene sin tarro, sin cabezas. ¿Este año cómo está yendo la pesca? Este año viene un poquito regular. El año pasado vino mejor. ¿Por qué esto? ¿En qué época del año se hace solo? ¿Es algo de temporada? Esto es el mes de agosto, julio último y agosto. Tiene un mes y medio lo que tiene. Y esto es algo que ha pasado de generación en generación, desde hace cientos de años. ¿A ti quién te enseñó a preparar todos los voladores? A mí es que me enseñó por nosotros solo. Por nosotros solo. Con mis manos y esto y peces muy... aquí estamos. ¿Desde chiquititos venías, sentabas y en el escalón? Desde chico en el escalón, me daba un polo. Ahí en la playa he tirado para darme un polo. Se ríen. Y aquí estábamos. Pero la forma de trabajar no ha cambiado. No, nada, para nada. Para nada. Y no se cortan. ¿Qué herramientas utilizáis, un simple cuchillo? Un cuchillo para la escamada de barriga y después, como veis, el cepillo. Me preguntamos de esto, Antonio, si no os cortáis. Si te enseñara Antonio las manos, ¿os cortáis o no, Antonio? Os enseña que las manos, mira cómo las tiene. Con todas arrugaditas y como sabes tú. Porque esto con guantes no se puede hacer. Y después de esto, eh, la sacura, eh. Voy a pasar por allí, Antonio, voy a pasar con María, que es María la de chaqueta, que es el moto de la familia, para que me explique esta otra parte del proceso, cuando ya le tenemos las escamas quitadas y le tenemos la barriga quitada, ¿qué es lo que haces tú aquí? Cepillarlo, dejarlo limpio, pues después salarlo. ¿Con un cepillo de los normales de los zapatos? Sí, de antiguamente de la ropa. Y ahí se queda ya directamente limpio, limpio, limpio. Sí. ¿Cada cuánto tiempo limpias el agua? Porque esto es otra cosa digna de ver, Modesto, aquí cada dos portelas de puertas entran y salen de aquí. Ya mismo la cambio. Ahora se cambia y se vuelve a poner agua limpia. Y otra vez en el mismo proceso. ¿A ti quién te enseñó? Yo solo pregunto a tu padre, pero él me ha dicho que aprendió solo. Sí, empecemos solos. Yo no sabía y ya me enseñé a acordarlo y todo. Y aquí estoy desde los 16 años. Desde los 16 años lleva ella, aquí se ha metido toda la familia. Y voy a seguir por aquí porque Luis también está cepillando, pero es que Antonio, vamos a sentarnos aquí, yo quiero que tú me enseñes. Antonio me ha dicho, tú vienes aquí a trabajar y tú no vas a venir aquí a ver cómo nosotros trabajamos, tú te vas a poner aquí y vas a meter las manos. Entonces Antonio, yo me voy a sentar aquí y tú me vas a enseñar a Salah, que es la siguiente parte. Mira, mira qué espacio. Abre las pinescitas, ahí. Venga, ¿qué hay que hacer? Mira, ahí va. Y ahora te toca a ti. Bueno, escucha, aguantadme el micrófono y dime qué tiempo hay que tener esto en la sal mientras yo voy salando uno. Toma. Complicado, ¿no? Cógelo, cógelo. Me lo cuento. Uy, pues yo lo cojo. Es muy bonito, muy bonito. Esto hay que tenerlo con levante cinco horas y media. Ajá. Con levante cinco horas y media. Y con poniente de... Mira, Modesto, esto lo voy a fichar para el año que viene. Sí, sí, tiene habilidad. Mira, mira, lo da bien. Hay que apretar y a ponerlo aquí. Y ahora cuando ya tenemos eso ahí hecho, pasamos a esta parte porque ya todo esto, Modesto, cuando está ensalado, pasan cuatro o cinco horas en sal, se sacan y ¿qué hay que hacer? Tenderlo aquí, ponerlo al sol y ¿qué? Y tenderlo. ¿Y cuánto tiempo se llevan aquí? Esto se pega aquí, depende del levante al poniente. Con poniente se queda de noche y de día. Y con levante hay que quitarlo por la tarde y por la mañana tenderlo otra vez. Y cuando ya lo tenemos seco del todo y listo para comer, se vende así en el Paseo Marítimo de la Tunara. ¿A cuánto se venden los voladores? Ahora mismo está a tres. A tres euros. ¿Y se come cómo? Se come que te lo pela ahora mismo. A pellizco. A ver cómo se pela. A pellizco con el cuchillo y abocado, que tenga buenas herramientas. Vamos a ver cómo se pela, cómo se hace esto. Venga, vamos a ver, que tenemos el cuchillito aquí preparado. Y esto se pone en todo el Paseo Marítimo de la Tunara para quien lo quiera probar y se venden a tres euros cada uno. Mira, esto se corta así. Corta la colita. Más típico no lo hay en la línea de la concesión. Corta esto, le corta el tarrito este. Quita la espinita, ¿lo ves? Ahí está. Estos son de calidad, ¿eh? ¡Toma, por Dios! Y ahí vamos. Un trocito, el vasito de cerveza, ¿eh? Eso es. Esto con agua no se puede. O el vinito, lo que sea. Ahí. Y abocadito. Y aquí lo tiene. Ya está, sí, señor. Quita el perejito. ¿Y ahí queda eso, modesto? Aquí está su perejito. Por si alguien no lo conoce. Solo se come así, no se guisa ni se prueba de otra manera, María. Completamente artesanal. Se puede guisar, que me ha dicho Antonio, que con tomate, ¿cómo está esto? Esto con tomate, fresco con tomate, está buenísimo. Claro. Y seco en ensalada, hay muchas maneras. También. Pues escúchame, lo voy a probar, ¿no? Vamos a ver esto. ¿Esto que hay que hacer, darle un bocadito o cómo? Esto, le quitas de esto. A un modesto lo que te va a perder. A un modesto, yo me quedo probando. Bueno, mándame uno troceado. Te va a hacer mucho mejor. O un par de ellos para repartirlos por aquí. Y, por favor, me mandas también un africanito y una japonesa. Y ya lo completamos, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Hombre, la grandeza de la línea. Sí, señor. Trabajazo. De tradición secular. Qué bueno está. Anda que no, anda que no. No la buena. ¿Sobre? ¡Ea! Pues un abrazo para todo el mundo por ahí, ¿eh? Sí. Ahí están. Ahí está.